¡Suscríbete al canal! 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 Lo cual, wow, creo que es una oportunidad increíble Hay un montón de diseños de colores, de estilos, dependiendo de nuestros gustos Hay un montón de rango de precios, dependiendo de nuestra capacidad adquisitiva Hay envíos a México y además 15% de descuento utilizando el código que tienen en pantalla Así que chicos, creo que es una oportunidad increíble Es una oportunidad que espero puedan aprovechar Que puedan sacar provecho de esto que ahora mismo está sucediendo Así que chicos, de verdad los invito Dense la oportunidad de disfrutar de un producto de esta calidad Y llevar la experiencia de los videojuegos a otro nivel Así que sin más, yo me despido como siempre Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!